¿Quién? ¿Quién eres tú? No reconozco bien tu cara Dime otra vez cómo te llamas ¿Quién? ¿Quién eres tú? Dices que fuiste un buen amigo Que compartimos un destino Perdón Debes estar equivocado Nada de esto va a pasar Yo nunca estuve a tu lado Ya no me acuerdo más de ti De lo que dices que sentí Yo no soy ese que viniste a perseguir Ya no me acuerdo más de ti Verde no sé qué haces aquí Si me preguntan yo jamás te conocí No recuerdo haberte visto junto a mí ¿Quién? ¿Quién fuiste tú? No pertenezco a esta historia No tienes lugar en mi memoria Pero tú Debes estar equivocado Nada de esto ha pasado Yo nunca estuve a tu lado Ya no me acuerdo más de ti Ya no me acuerdo más de ti De lo que dices que sentí Si me preguntan yo jamás te conocí No recuerdo haberte visto junto a mí No recuerdo haberte visto junto a mí No, no, no Ya no me acuerdo más de ti No recuerdo ya no me acuerdo más de ti No recuerdo haberte visto junto a mí Y si te dije que te amaba Te mentí Te mentí No recuerdo haberte visto